Música ¿Qué explica esta conferencia, este apoyo de toda la universidad y también la lucha de los estudiantes? Sí, estoy agradecida por ellos, por apoyarme, porque no sé, no tengo palabras, no me alcanza palabras para agradecerlo a ellos. Yo necesito a mi hija que ella aparezca, yo sé que estamos todos para que mi hija aparezca, mi hija esté con nosotros también en la facultad que esté mi hija. Por favor, si me está escuchando a mi hija, hija, yo quiero que tú vengas, quiero verte, hija, yo quiero que tú estés conmigo, quiero abrazarte. Acompañando las marchas que vienen haciendo las agrupaciones estudiantiles por la aparición de RUT, nosotros consideramos que la universidad se tendría que manifestar en su conjunto que los decanos y las representaciones de las facultades teníamos que configurar una única foto para principalmente los medios, es decir, lo que ustedes están haciendo, que nos parece que es un objetivo central de esta convocatoria institucional. Si RUT está, que es nuestra esperanza, que nos vea, que llegue a ella nuestro mensaje, que es el mejor de todos, que esperamos que nos dé una señal, que nos diga estoy bien, quiero volver, la vamos a ayudar, no quiero volver, pero estoy bien, la vamos a ayudar. Nuestra preocupación es que los días pasan y no tenemos noticias y entendemos que su fragilidad y el riesgo de que le pase alguna cosa mala se va incrementando con el paso del tiempo. También nos parece importantísimo que la universidad haya accedido institucionalmente con también agradecer la presencia de todos los decanos, obviamente Marcos, como dejaron la facultad de Ingeniería, por estar aquí. Sabemos que eso es probable que le dé más peso a este reclamo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que volver a convocar este tipo de movilizaciones y bueno, ya además está decir que en un montón de casos los medios tienen algunas lecturas un poco clasistas y un poco a nuestro entender erróneas en relación a los distintos casos y no queremos que pase, con el caso de Ruth no queremos que esto siga así, queremos que en cada rincón del país se sepa que nos falta una compañera, un estudiante de nuestra universidad y que no nos vamos a quedar quietos hasta que aparezca. ¡Gracias!